Si hay una tecnología que ha ayudado a miles de pacientes en el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de muchas enfermedades de la vista, es el OCT. Soy el Dr. Vargas Kelch, oftalmólogo en Costa Rica y en este video te voy a explicar qué es el OCT, para qué funciona y todas las recomendaciones que debes tener en cuenta el día que te lo realicemos. La tomografía de coherencia óptica, conocida por sus siglas en inglés como OCT, desde mi punto de vista ha sido uno de los mayores descubrimientos en el campo de la oftalmología, porque gracias a su tecnología de punta nos ayuda a diagnosticar alteraciones muy sutiles que no siempre logramos detectar cuando realizamos un fondo de ojo. No es un TAC, pero muchas veces a la hora de explicarla a mis pacientes le comento que es algo muy parecido, porque es un estudio no invasivo que genera imágenes con gran precisión de cortes transversales de diferentes estructuras del ojo, pero para serte franco, a nivel del ojo es mucho mejor que un TAC, porque es más fácil de realizarse, es mucho más económico, más preciso, no irradia tejidos, por eso es que se ha convertido en un examen imprescindible en muchas de mis consultas oftalmológicas. El OCT tiene muchas utilidades, porque gracias a que nos permite observar cada una de las diferentes capas de la retina y la coroides nos ayuda enormemente en el diagnóstico y seguimiento y tratamiento de algunas enfermedades, como la DMAE, que es la degeneración macular asociada a la edad, en la enfermedad ocular diabética también, y muchas otras patologías como en los agujeros maculares, en membranas epiretinianas, coriotopatía cerosa centrales, lesiones de sospecha que sean benignas, malignas, entre muchas otras, pero no solamente se queda ahí, porque también es una herramienta muy potente para el diagnóstico y el seguimiento del glaucoma, entre otras enfermedades también del nervio óptico, además que podemos adaptar un lente especial para hacer otros exámenes como paquimetrías, imágenes de la córnea, de la cámara anterior, del ángulo hiridocorneal, que también son complementos muy útiles a la hora de afrontar un glaucoma, y qué esperar y cómo prepararte adecuadamente para realizarte un OCT, lo más habitual es que no sea necesario dilatarte la pupila, pero lo podríamos hacer si fuera necesario, yo normalmente intento no dilatarlos porque para que luego no vayan a quedar con visión borrosa y no les moleste mucho la luz durante las 4 o 6 horas que suele durar el efecto de la gota, si no lo dilatamos no es necesario que vengan ni siquiera acompañados, y podrían perfectamente manejar sin problemas si es que lo podrán necesitar. No tienes que suspender ninguno de tus tratamientos habituales, ni cumplir ningún tipo de ayuno, incluso durante el examen ni siquiera usamos gotas de anestesia porque no duele absolutamente nada, ya que en ningún momento entramos en contacto directo con el ojo. En otras palabras, a diferencia de otros exámenes como una colonoscopía o una gastroscopía, en el OCT no hay que realizar ningún tipo de preparación previo a la prueba. El examen dura habitualmente como 10-15 minutos siempre y cuando el paciente colabore bien, pero lo normal es que la mayoría de pacientes lo hagan muy bien porque la verdad es que es algo muy sencillo, simplemente te vas a sentar frente al OCT apoyando la barbilla y la frente y mirando una luz de fijación sin mover los ojos por unos segundos y sin parpadear mientras que tu oftalmólogo te lo pida. Un consejo aquí es que no separes ni la frente ni la barbilla, por lo menos mientras la máquina se va moviendo un poco para llegar a encontrar el enfoque correcto. Dicho de otra forma, no hagas esto ni tampoco esto otro, mantente en esta posición todo el tiempo, incluso como no tiene contraindicaciones ni efectos secundarios, también se le podría realizar a un niño siempre y cuando colabore bien. Es importante que sepas que para que el examen sea de buena calidad no debe existir ninguna barrera que impida el paso de la luz del OCT, esto puede suceder en algunos casos como en opacidades corneales, cataratas, sangrados del gel vitrio o hasta en ojos que son muy 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 resecos, aún así podría ser de utilidad. Por ejemplo, en esa señora que iba a operar de cataratas muy densas en ambos ojos, logramos confirmar en el OCT que además de una catarata densa, tenía una degeneración macular con un sangrado activo que tuvimos que tratar antes de la operación. Por eso podría decir que es un examen que también suelo considerar antes de una cirugía de catarata. Importante, algo que los pacientes desconocen es que para el adecuado seguimiento de las distintas enfermedades oculares no se recomienda cambiar la marca del OCT. Me explico, yo en mi consultorio tengo un OCT Cirrus de la marca SAIS, al igual que en muchos hospitales de aquí en Costa Rica, y aunque también hay otras buenas marcas, cada una tiene su propia base de datos y los resultados no son completamente extrapolables. Por ejemplo, si quiero valorar la progresión de un paciente con glaucoma, lo ideal y lo que recomiendo es que tengan varios exámenes con el Cirrus y no con una marca y luego con otra diferente. Resumiendo, el OCT es un examen que se tolera muy bien, no duele, se hace rápido, no tiene efectos secundarios y lo más importante, sumamente útil para poderte ayudar a detectar, tratar y controlar muchos problemas oculares. Para que te realices ese examen y otros exámenes oftalmológicos conmigo y con mi equipo, te comparto todos los detalles aquí en la descripción del vídeo. Nos vemos pronto en un próximo vídeo para ayudarte a cuidar de tus ojos.